Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, gracias por estar ahí, de 4.15 a 5 de la tarde, 45 minutos para mantenerle a usted bien informado, como tiene que ser las más actualizadas informaciones nacionales e internacionales, agradecer a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía, a través de los 106.9, allí somos comentando sin miedo en radio, a esta hora ya estamos aquí, con las más importantes informaciones, nuestro canal de YouTube, puede seguirnos también a través de nuestra plataforma de Facebook, en Facebook somos comentando sin miedo, ahí estamos ahora mismo en transmisión en vivo, en Facebook en este momento estamos en transmisión en vivo, llevando todo este contenido en la tarde de hoy. Hoy es martes, sí, hoy es martes, estamos preparados con todo el contenido en el día de hoy, a nombre de Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas, en la República Dominicana, Zeus Aparta Hotel, Cod Puñal, Cod Puñal, la cooperativa que ya está en Licea y Almedio se llama Cod Puñal, Carlito Güell, sí señor, Cod Puñal, donde usted consigue la mejor tasa de interés, Cod Puñal, donde usted consigue las mejores facilidades para sus préstamos, Cod Puñal, donde se puede ahorrar usted y su familia, Cod Puñal, ya llegó a Licea y Almedio, qué bueno que Cod Puñal ya está con nosotros en el municipio. Mire, en el día de hoy tenemos una serie de temas a tratar, una serie de temas que compartir con ustedes. Lo que sucedió en el Congreso Nacional, precisamente en el Senado de la República, un techo que se desplomó, que no han querido dar información de qué fue lo que sucedió, que no han dicho qué es lo que está pasando, que se le impidió a un grupo que entraran al lugar. Qué bueno, Carlito Güell. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Vamos a ver más adelante cómo presentamos las imágenes, cómo impidieron lo que sucedió con la Policía Nacional en el municipio de Licea y Almedio. Sí, una familia que ha sido agredida en varias ocasiones, precisamente, por la Policía Nacional. Nosotros vamos a caerle atrás a esto, tenemos todas las informaciones a mano y las vamos a compartir en nuestra plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. Más adelante vamos a hablar de lo que dice el expresidente de la República, Danilo Medina, de Punta Catalina. Más adelante, lo que dice la gente del PLD. Más adelante en este programa, todo ese contenido lo vamos a compartir con ustedes ya. En solo minutos, estaremos presentando todas esas informaciones a través de este programa Comentando Sin Miedo. En el día de hoy, nosotros hemos decidido compartir una información que es precisamente el caso de la Policía Nacional. Hay que hacerle el llamado al director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Ten. Sí, nuestro amigo el Mayor General Ten, director de la Policía Nacional. Hay que hacerle el llamado al jefe del Comando Central de la Policía Nacional, acá en Santiago. No hay por qué, no hay por qué llegar a un lugar y hay que actuar con represión en contra de una comunidad, en contra de una familia. No hay necesidad para eso. La policía no está para reprimir. No, 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 no. Vamos a buscar la forma, conversen, lleguen al lugar, amablemente se les busca una solución al problema, si es que hay un problema. Pero llegar a un lugar y detonar bombas lagrimógenas, empujar, maltratar, donde hay una familia que está compartiendo y que según dice la familia, no es la primera vez que esa familia es agredida por la Policía Nacional. Entiéndase, la policía de Licea y Almedio. Hay que hacerle el llamado al mayor que está despuesto en Licea y Almedio, el mayor Jerónimo. ¿Qué es lo que está pasando Jerónimo? Que una familia ha tenido que desplazarse a Santiago para decir a través de los medios de comunicación que ha sido agredida en varias ocasiones porque hay problemas. Pero no ellos como familia tienen el problema, sino la policía, la unidad que se trasladan a esos lugares a agredir a esa familia. Detonaron una bomba lagrimógena encima de un vehículo. Hay una señora anciana de 75 años que recibió parte de los efectos de la bomba cuando explotó. Un joven herido en una de las costillas. ¿Y cuál era la necesidad? Si no había música encendida. Si no había desorden en el lugar. Ah, pero mientras todo eso van a donde hay una familia que está tranquila compartiendo. Entonces en otros lugares hay escándalos. Como dicen ellos, describen en un video que nosotros tenemos. Entonces allí nadie va a agredir a nadie porque dicen ellos en el video a esa familia que en otros lugares le dan dinero y la policía no va. Entonces ¿qué era lo que estaba buscando la policía de Licea en ese lugar que fueron a agredir a esa familia? ¿Por qué hay que llegar en esa actitud? Esa no es la posición del mayor general Ten, director de la Policía Nacional. Esa no es la actitud del director de la Policía Nacional. Ni es la línea que ha bajado el presidente de la República. Ni es la línea que ha bajado directamente el ministro de Interior y Policía. Entonces ¿qué es lo que está pasando en la policía? Si tenemos imágenes, señor director, nos preparamos inmediatamente para presentar los primeros videos que nos llegan a mano. Tenemos todo el contenido en el día de hoy de lo sucedido en esa zona de Licea y Almedio donde esta familia ha sido agredida por la Policía Nacional. La policía de Licea y Almedio. Donde se le hace el llamado directamente al director de la Policía Nacional, el llamado al jefe del Comando Central de la Policía Nacional, el llamado directamente al mayor Jerónimo Licea y Almedio. Usted no puede continuar de esta manera. Vamos a ver cómo la policía agrede a esta familia en este video que nos enviaron directamente desde esta zona donde penetró la Policía Nacional. Presentamos imágenes, señor director. Bueno, parece ser que a Carlitos no le han llegado las imágenes, pero vamos a trabajar con esas imágenes inmediatamente. Ojalá que alguien me haga, me dé la información de que llegaron para comenzar a trabajar con ellas. El primer video que tenemos, el segundo video, tenemos tres imágenes que nos enviaron precisamente desde Licea y Almedio. Y con eso no se puede continuar. No se puede continuar. Está trabajando producción con eso ya. Bien, producción está trabajando con eso. Ya desde que estemos listos, vamos a presentar esas imágenes de lo que sucedió con esta familia en el municipio de Licea y Almedio. Que no puede volver a repetirse. No solamente con esa familia, con ninguna familia. Aquí hay gente que viene de los Estados Unidos a compartir con su mamá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. Y es una hora que no está afectando al vecino, que no está afectando a nadie. Si hay música, usted le manda a bajar la música. Pero llegar y con una arbitrariedad, una prepotencia, llegar a los lugares y comenzar a presionarnos, así no. Así no. Esa no debe ser la actitud de la policía. Es verdad que necesitamos una policía que tiene que ser reformada. Es verdad que necesitamos una policía que tiene que cambiar. Es verdad que necesitamos una policía que cambiarle sueldo. Sí, es verdad. Pero todo eso va sucediendo al paso. Pero mientras todo eso va sucediendo, ustedes como militares tienen que ir buscando la forma de que eso vaya cambiando. Váyanle demostrando, no solamente al presidente, al país, que ustedes están cambiando su forma de comunicarse con el pueblo. Que no sea palo, que no sea bombazos. Que no sea agrediendo a personas. Eso no es necesario. Llegar a esos niveles no es necesario. Para eso podemos conversar. Miren, bajen la música, si es que tienen música. Mira, tienen mucha gente aquí afuera, si es que creen que estaban obstaculizando el tránsito. Pero ahí hay un carro que le detonaron una bomba lagrimógena encima del vehículo. Y ustedes van a ver las imágenes cuando podamos presentarla. Tres imágenes, declaraciones de una directora de un plantel educativo. Otro joven que habla. Y lo sucedido precisamente en el lugar en Licea y Almedio. Señor director, cuando estemos listos, comenzamos inmediatamente a presentar las imágenes. Es bueno que ya el equipo de producción me deje saber cómo andamos. Para entonces iniciar inmediatamente con todo este contenido y aprovechar el tiempo en el día de hoy. Vámonos con las... Le explotaron una bomba lagrimógena encima del carro que ustedes acaban de ver. No llegaron a hablar con nadie, no querían hablar con nadie. Es una unidad de la policía del municipio de Licea y Almedio. Ahora vamos a escuchar, señor director, inmediatamente las imágenes que tenemos. Que también nos envían desde el municipio de Licea y Almedio. Donde denuncian que la policía de Licea y Almedio coge dinero. Oiga lo que dice este señor. Presentamos imágenes. El llamado general de Santiago, el presidente. Estos muchachos tenían como cinco años cuando venían aquí al país. Y viajeron a disfrutar y a pasar un momento alegre. Y la policía aquí de Licea y lo que tiene es un negocio aquí. Porque aquí se amanece allí en Licea Riva, todo el mundo sonando. Y le pagan a ellos mismos que todo el mundo lo ve. Ellos cogen sus cuartos. Y aquí porque no le dan, ellos quieren venir a hacer la cosa imposible. Esta familia no se ha metido con nadie nunca. Así que general de Santiago, por favor, usted es una gente seria. Yo sé, no me cae a entender el asunto. Para que no pase una desgracia. Aquí vean una señora mayor y ahí le rompía en casi el pie. Y a otros amigos aquí de la misma familia. Así que ayúdenos en eso. Ya es cuartos, un negocio lo que tienen aquí esta gente. ¿Tu nombre es mal? José Ureña. Perfecto. Denuncian que en otros lugares dan dinero, que si dan dinero eso no sucede. Es lo que dice esa persona, pero eso no puede ser. ¿Y qué va a decir el director de la Policía Nacional, el mayor general Tem de esta situación? ¿Qué dice el coronel, el general García que está dispuesto en Santiago? Director del Comando Central de la Policía en Santiago. ¿Van a esperar que el mayor general Tem que tenga que trasladarse de la capital a corregir a una unidad de la Policía Nacional que no está actuando bien? Una persona envejeciente que casi le parten un pie con la detonación de la bomba lagrimógena. Entonces vamos a escuchar lo que dice la licenciada Juana en el día de hoy también acerca de esa situación que ocurrió en el municipio de Licea del Medio. Presentamos imágenes. Nosotros somos los miembros, esto que estamos acá, de la familia Fernández, que hemos, en varias ocasiones, hemos sido agredidos por la policía. No vemos motivos a los cuales ellos aleguen. Y nosotros incurrimos a delitos que ellos tengan que venir acá a agredirnos a nosotros de esa forma. Vinieron el viernes de la noche, el viernes de la noche eran las 6 y 50 aproximadamente. Tiraron bombas lagrimógenas, le hicieron daño físico al carro que tenía la música, una música que no estaba a alto nivel y más que era a temprana hora de la noche. No entiendo por qué lo hicieron. Ya entiendo que la policía está cometiendo delitos abusivos hacia nosotros, ya que en todos los momentos nosotros hemos sido una familia disciplinada, si así se podría decir. Y en ningún momento le hemos hecho daño a la sociedad. Y nosotros queremos que se nos dé una explicación saledera con argumentos lógicos donde ellos nos expliquen a nosotros el motivo por el cual no están. Yo diría que sería una persecución. Dice la licenciada Juana, no es la primera vez que nos agreden, no es la primera vez que vienen nosotros compartiendo en familia y nos agreden de esta manera. ¿Cuál es la persecución que tienen las unidades de la policía de Liceo y Almedio en contra de esa familia? ¿Qué es lo que pasa? Esa no es la línea del presidente, esa no es la línea del director de la Policía Nacional. Entonces, ¿por qué agredir de esta manera? Bombas lagrimógenas en el lugar, personas heridas en la espalda, personas heridas en los pies. Entonces, ¿cuál es la posición más adelante? Esa es la reforma que ya llevamos a cabo en el país de la Policía Nacional. Esa no es una reforma a la Policía Nacional, porque está bien que hay que aumentarle el sueldo, está bien que hay que mejorar la condición de la policía, pero la policía también tiene que poner de su parte y demostrarle a la población que está cambiando, que no pueden seguir agrediendo a familias que comparten en su residencia, que no están violando leyes, que no están armando desórdenes. Carajo, ¿hasta dónde que vamos a llegar, señor presidente? ¿A quién es que tenemos que hacerle el llamado? ¿Al presidente de la República? ¿Al ministro de Interior y Policía? ¿O al jefe de la Policía Nacional, el mayor, Eduardo Tenco? ¿O a quién? ¿Al general del Comando Central de la Policía? ¿O tenemos que ir donde Jerónimo, para que Jerónimo, el mayor Jerónimo de Licea Almedio, tome carta en el asunto, pero alguien tiene que resolver esto? Pero mientras eso sucede con familias serias, con personas que están compartiendo sanamente en la población dominicana, miren cómo pasa desapercibido este tipo de escándalos, este tipo de teteos que se realizan en la República Dominicana. Presentamos imágenes. Ustedes, mientras a familias que comparten, que hay que promover el junto entre familias, que hay que promover que esta familia compartan, eso hace falta. Entonces, allí se meten y llegan las bombas para dispersarlo, agreden a personas, pero entonces donde está este teteo, que ahí hay un descontrol de los pies a la cabeza, entonces nadie se mete con esa vaina. Así no podemos, ni vamos a llegar a ninguna parte. Tampoco se mete la policía, ni aparece cuando hay problemas con las carreras, las carreras clandestinas. Que Chubac, que cuando llegó como director o ministro de Interior y Policía, anunció al país que las madres podrían estar tranquilas, porque a partir de ya no se iban a permitir las carreras, las competencias clandestinas en autopistas, en carreteras de la República Dominicana. Eso había dicho Chubac, que eso lo iba a corregir, que esa era una de sus metas dentro de la dirección o de la administración en el Ministerio de Interior y Policía. Ahora le voy a presentar las imágenes de una competencia que se estaba echando, y allí en medio de la competencia un pasolero atropelló a un transeúnte durante la carrera clandestina que se realizaba en la zona de Burende, en La Vega. Y usted dice, ¿y dónde estaba el patrullaje de la policía? ¿Dónde estaba el patrullaje de la policía, de la guardia que se encarga del patrullaje de las avenidas y carreteras del país? Ah no, ahí no aparece nadie, porque parece ser que, como decía el amigo, cuando dejan algunos regalitos, la gente se esconde. Vamos a ver inmediatamente esta información que nos envían, señor director, desde la Ciudad Culta y Olímpica de La Vega. Entonces, el luto no solamente va a llegar a las familias, porque no van a seguir compitiendo, se atraviesan no, ahora va a llegar también a las familias que nada tiene que ver con las competencias como este señor que iba cruzando y se lo llevaron, se lo llevó el pasolero ahora esa familia ¿quién va a cubrir los gastos de ese señor? es la pregunta y Chubasque, Ministro de Interior y Policía anunciándole al país desde que llegó que ese problema se iba a resolver seguimos a través de Luna TV, Canal 53 el canal de los campeones, tiempo de nuestra primera pausa comercial cuando regresemos a nombre de Cotpuñal, Cotpuñal llegó a Licea y Almedio atención Licea y Almedio, ya tenemos a Cotpuñal dentro del municipio Cotpuñal, la mejor manera de usted poder ahorrar Cotpuñal, donde puede coger tus préstamos Cotpuñal, ya está en Licea y Almedio y hay que ir ¿por qué? porque allí tienen la mejor tasa de interés para los préstamos, pero también tienen la mejor tasa de interés para que usted pueda guardar su dinero, Cotpuñal está en la plaza comercial de Bretón Comercial si ahí mismo usted puede llegar a nombre de Zeus Apart Hotel el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana pausamos inmediatamente cuando regresemos vamos a traer todo el contenido de lo que está sucediendo en el INAVIE en la República Dominicana y el caso del Ministro de Educación el señor Furcal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!